A partir del mes de junio se empezarán a realizar diferentes sociodramas en las que participarán estudiantes de diferentes instituciones educativas. La finalidad de esta actividad es disminuir y prevenir la violencia familiar. El tema es violencia familiar, consiste en que todos los alumnos participen, los que tienen el arte de salir en un teatro y que sean preparados a través de un profesor de teatro, ellos lo que hacen testifican, a veces se les da un guión, pero ellos testifican el día a día en sus familias, toda la violencia que se viene incrementando cada día y la problemática es fuerte ahora en Cajamarca, entonces hemos visto que el festival de los sociodramas ahora ayuda mucho porque gracias a ello es que los padres de familia se dan cuenta hasta dónde pueden hacer daño a los hijos y qué solución pueden encontrar a través de ver en cada una de las obras que se presentan en qué solución pueden tener para erradicar este tipo de problema. La presidenta de la Casa Municipal de la Mujer agradeció a todos los directores que apoyan para poder llevarse a cabo estas actividades, pues sin ellos no se podrían realizar. Además agradeció al director de la institución del Centro Especial, la misma donde se realizarán las actividades. La Casa Municipal de la Mujer nosotros realizamos la convocatoria a través de los directores de las instituciones educativas que siempre nos apoyan, siempre están guíanos a apoyarnos y que para nosotros esto es muy importante porque ellos están dispuestos a que este tema siga permaneciendo en lo que es las instituciones educativas. Yo agradezco infinitamente al director de la UGEL, a los directores que siempre que llegamos nos dan la acogida que nosotros esperamos para poder realizar este tipo de eventos.